La Manzana La verdad que es la primera vez que yo estoy en un taller así, aparte de los que hemos tenido en el limpo, pero es algo diferente. Y lo de uno es muy bonito, muy, como podría decir, algo que a uno le hace salir de la rutina y también le hace sentir lo que realmente es una madre. O sea, demostrar el amor de una madre por medio de palabras, por medio de un escrito, por medio de los muñequitos. Porque cada parto ha sido una nueva experiencia, cada parto ha sido una nueva vida que viene. No hay uno más, no hay uno menos. Y sentirme en el vientre ha sido muy maravilloso. Cada uno me ha dado nuevas experiencias. Mi martita, la que está en el cielo, a ella lo sentí desde el momento en que quedé embarazada. Yo podría decir hasta el día que lo concebí. Yo puedo recordarlo. Y ahí, bueno, entonces, creo que esto es para todos. Dar la vida a una nueva creación. Hija mía, que eres parte de mi ser. Amor dulce que llena mi vida y complementa mi hogar. Rosa en botón que acaba de salir en mi jardín. Amarte a ti es y será como aliento de vida. Luz que ilumina mi vida desde ahora y por siempre. Una nueva estrella que Dios puso en el firmamento. Susurro de alegría que llega a mis oídos. Para sanar mis dolores y hacerme muy feliz. Para todas mis hijos, su madre que les quiere mucho. Y muy especialmente para mi hijita que está en el cielo. Su piel me parecía. Al dar a luz mi hijo, no supe cuándo nació. Porque todo fue tan rápido. Reír. Con cada cosa que él hace. Pasan momentos hermosos como tú. La vida, la vida es maravillosa cuando tú tienes un hijo. Una experiencia diferente con cada uno de nuestros hijos. Susurrarle al oído, cantarle, besarle. Mimarlo es lo más tierno que hay en mí. Amarlos con mi vida y como Dios manda. Reunir todos los valores para protegerlos. Adorarlos con caricia y ternura. Luz de amor en mi casa. Luz de amor. Bendiciones en mi casa. Humildad y protección para con ellos. Susurro, llanto, risa. Estos maravillosos. Y quizás hasta en el muñequito a veces cumplir los sueños que uno no ha podido cumplir. Yo me siento muy apena por no haber podido cumplirle esos sueños a mis hijas. Pero ya la vida continúa y otros sueños se cumplirán. Solamente deseo que ellas estén bien, con salud, con vida. Aprendí a ser más amiga, ser más abierta, abrirme más porque yo pasaba solamente en mi casa y con mi trabajo y ahí me gusta y me seguiría gustando, me seguiría gustando, seguir más, trabajando más. Como es mi hijo, o sea, a mi hijo le gusta, pobremente, pero o sea, el detalle, digamos. Como de decir, mami, ese nai me gusta y esa camiseta me gusta así. Me gusta ir al gimnasio y los músculos, a pesar que están un poquito malos, pero bueno, sí tienen músculos. Y ahí eso, le gusta la gorra, el pelito largo, le gusta así y... O sea, aquí está como que estuviera mejor ya. El pantalón le hice también, le planché la basta, le hice las bastas, todo, todo tiene. Tiene todo así como le gusta a mi hijo. El pelito la fui a recoger en la peluquería y ya había pelitos largos y él recogí bonito y aparejé y le pegué. La voy a tener ahí donde tengo las fotos de él porque tengo fotos de los que él se graduó, de la escuela. Vengo de él porque a pesar que mi hijo es grande, también yo porque no le decía a él también porque... Por eso dice, mi hijo, a mí también haga lo mejor que me tenga ahí. No, 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 no. Es como un sueño que he deseado para ellas y no he podido cumplir. No sé qué dirá Dios de aquí en adelante, si en algún momento pueda cumplir ese sueño plasmado en la última niña que me queda, que todavía le falta un año para cumplir los 15 años. Si es así, pues gracias a Dios. Y si no es así, ya lo importante es que estén con salud y vida. Y tal vez desahogarse uno en todos los sentimientos que los tienen metidos aquí y no los puede expresar, pero en el momento que estamos conversando y todo, uno sale, aunque nos duele recordar tantas cosas, pero igual. Especialmente en que de esa manera motivan a las madres a estar más unidas, a conocerse más, a estar más en sociedad y a llevarse bien, por lo menos a conocerse un poquito más. Y de ahí del taller está muy emotivo. Lo que pasa es que aquí siempre somos ecuatorianos, el uno para el norte y el otro para el sur. No somos unidos, no apreciamos lo que nos da, bueno, en poco o mucho, algo nos ayuda. Entonces, nunca valoramos las cosas que de verdad necesitan valorar. Analizando a las demás señoras que hemos estado, tienen casos peores que el uno. Que con lo que a uno le ha pasado no es nada relacionado a las otras señoras, los que han sufrido, los que han padecido. Entonces, que nos ayude a seguir adelante de todas maneras, con tropiezos y todo, pero hay que seguir adelante. Y ver las cosas positivas. Y no dejarnos llevar y no, que no, sino que salir adelante siempre. Todo porque a uno lo desestresa, sale de la misma rutina, ya levantarse, cocinar y hacer todo. Entonces, es un poco más divertido. Aprendí a ser un muñeco de tropo que ya tengo para hacerle a todos mis nietos, que todos me están pidiendo, ya están impedidos. Todos quieren, ay no, mamita, que a mí uno, a mí uno, todo el mundo. Ya el que lo hice, ya tiene dueño, tengo que andarlo escondiendo para que no se me lo coja. Y bueno, hice lo que quería. Siempre anhelaba hacer un muñeco de tropo y ya lo, ya lo pude hacer. Qué bueno, qué bueno. Ah, bueno, o sea, como medio flaquito, desnutrido, pero... Y bueno, que estas experiencias no se ven solamente por ahorita, sino que se sigan dando. Para que de esa manera los padres de familia no lleguemos solamente al rato de la reunión, sino que también a tener un encuentro entre nosotros mismos y conocernos y bueno, ayudarnos siempre algo. Una ayudita, el uno le da un consejo, el otro le da una idea, bueno, y de esa manera uno se ayuda. Me parece, a mí me pareció fantástico. Estuvo maravillosamente bien. Y yo decía, mamá, ¿para qué va a ir? Le digo, tú sabes que a mí me gustan las manualidades, ¿no? A ver, y que van a enseñar algo nuevo, siempre hay algo nuevo que aprender. Tengo limitado que no tengo, pero mamá, si tú no tienes, no importa, yo sacaré tiempo de dónde, pero voy, voy. No sé por eso vino, pero sí, me ha gustado. Y que la señorita siga adelante con sus talleres, porque da mucha, mucha... Emotiva mucho a las madres de familia que nos sentimos muy, muy pegadas a las quehaceres de la casa, nos hace sentir valoradas. Primero por nosotros mismos y después por los demás que quizás, quizás valoren lo que hemos hecho. Primero por nosotros mismos y después. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!